La décima segunda edición del campo a través Villa de Huelma se ha disputado en el circuito instalado en la ermita de la Fuensanta de Huelma, con un total de 680 tretas de las distintas categorías que llegaron de los diferentes puntos del territorio provincial y provincias vecinas. Una jornada fresca de casi final de otoño que abrió al sol hacia el mediodía, donde los competidores y acompañantes lo agradecieron. Los atletas del Unicaja, Mohamed Lanzi y Sinte Ramírez han sido los vencedores de esta prueba, tercera puntuable para el vigésimo circuito provincial de campo a través que un año más organiza la Diputación Provincial de Jaén, con la colaboración del Ayuntamiento de Huelma, asociaciones como la ADR Sierra Mágina y la Delegación Provincial Federación Andaluza de Atletismo. El circuito del campo a través, por lo menos estos últimos años, está todo muy bien organizado, los circuitos la verdad que son en sitios como este muy bonitos y yo estoy muy contento con este tipo de circuitos, con este tipo de carreras que hacen, que por lo menos nos traen aquí a parajes que nos gusta disfrutar, que no sea todo alfarto y sea todo carrera por los pueblos, sino también te traen aquí a sitios muy bonitos, luego para poder quedarte aquí a comer, para poder hacer tus cosas y la verdad que está muy bien. Y este circuito en particular pues es un circuito durillo, como la mayoría de aquí de Jaén y la verdad que este año como ha hecho un buen tiempo, la verdad se ha podido correr un poco más rápido, pero cuesta, cuesta un circuito durillo, pero bueno, nos gusta, la verdad que nos gusta este tipo de carreras. Sí, menos más que nos ha llovido y que nos ha hecho frío y nos ha permitido pasar un día muy bueno y ahora después de la carrera pues podréis quedar aquí disfrutar un poco de este sitio tan bonito. ¡Gracias! 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 En la categoría absoluta y veterana masculina, la prueba constaba de 8,1 kilómetros en lo que se ha impuesto el atleta del Club Atletismo Unicaja, Mohamed Lanzi, con un tiempo de 28 minutos. Seguido, a 21 segundos, cruza la línea de meta en segunda posición el atleta también del Unicaja Cristóbal Valenzuela y del mancharealeño Alberto Casas, del Viquilia Granada, que ha recorrido la distancia prevista en 28 minutos y 38 segundos. Por lo que respecta a la categoría féminas, tanto en absoluta como en veterana, las tres primeras clasificadas también han sido del Club Atletismo Unicaja. La vencedora ha sido Sinte Ramírez, que ha tardado 21 minutos y 57 segundos en recorrer los 5,6 kilómetros previsto. Tras ella y quedando en segunda posición, Cristina Muñoz, que ha cruzado la línea de meta en 22 minutos y 26 segundos, mientras que la tercera clasificación ha sido para Ana de la Casa Pérez, con un tiempo de 23 minutos y 50 segundos. El alcalde de Huelma, Francisco Manuel Ruiz García y otros miembros de esta corporación local han sido los encargados de entregar los premios a los tres primeros clasificados de las diferentes categorías establecidas en esta carrera, a los que se ha entregado como premio un trofeo y una botella de aceite de oliva virgen extra y en los cuartos y quintos medallas respectivamente. Tenemos que dar las gracias a todo el personal del Ayuntamiento de Huelma y, como no, al personal de la Diputación por brindarnos de nuevo la oportunidad de ofrecer una prueba de carácteres provincial. Desde el punto de vista organizativo, estamos hablando de una carrera que se ha desarrollado en un marco que es privilegiado aquí en el Parque Natural de Sierra Mágina. Consideramos que tenemos que poner en valor ese rico patrimonio que tenemos en nuestro Parque Natural. Desde nuestro Ayuntamiento, desde la Corporación Municipal, consideramos que el deporte debe de ser una prioridad. Tras Huelma, la próxima cita del XX Circuito Provincial de Campo a través de la Diputación Provincial de Jaén se desarrollará el 4 de diciembre en Guarromán, en Linares el 18 de diciembre, en Úbeda el 22 de enero y la capital jienense en febrero. Serán las últimas sedes de esta actividad de la Administración Provincial.